Todo bien, todo bien. Pasen, adelante. Pasen. Pasen, pasen. Pasen, pasen, pasen. Adelante, adelante. Pasen, pasen. Si no se nos falta nada acá. Vamos. Bien, bien, señores. Caramelo. Abajo. Váyanme. Dale. Tranquilo, pasen. Nos retiramos. ¿Todo bien? Nos vamos a retirar, nos vamos a retirar. Nos retiramos. ¿Todo bien? Sí. Pero usted se queda casi en un acta que está todo bien. Nosotros necesitamos que ya se queda casi en un acta que está todo bien. Solo en cargo de eso, señora. ¿Tienen orden ustedes? ¿Tienen orden? Sí. ¿Tienen orden? ¿Ustedes? Sí. ¿Podrían mostrarnos la orden simplemente? Cae uno solo, compañero. Cae uno solo y... Si haremos todo, va a ser. No, está muy claro. Me tiene que acompañar. No, pero por supuesto que no, no, más vale. De ninguna manera. No, pero... No, de ninguna manera, Luis. No, no. Nada. Tranqui. Vaya respirándose, por favor. Nosotros... No queremos otras cosas arriba. Nosotros no queremos... No queremos problemas. Queremos que otras cosas también se cuiden. Y que acá queda recta de que nosotros dejamos lugares y condiciones. Sí, que lo reciba, ¿no? Que le decimos que se reciben. Después van a... Que la autoridad correspondiente y van a ganar con ustedes, ¿sí? No, no. ¡Todo arriba! Nosotros tenemos... No, 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 no. Mirá... Eso es lo que está diciendo. Tengo ya de mi casa arriba, no puedo ir a mi casa. ¿Puedo buscar mi mochila? No. ¿Y cómo entro a casa si no me dejas sacar las cosas? No bajamos nada. Pero aparte... Aparte acá nosotros hemos tenido situaciones donde han quemado el Consejo cuando nosotros no hemos estado y nos han hecho la culpa a nosotros. ¿En el año 2011? En el 2011. Vamos, y se empiecen a empujar a la gente que salga. ¿Eh? ¡Ah, no van a empujar! ¡No van a empujar! ¡No van a empujar! ¡No! 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 No. ¡No se pongan! ¡CTeam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicas vengan! ¡Vamos! No se pongan! ¡Vamos! 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 Es terrible lo que están haciendo ¿Dónde está la orden para entrar? Señor, ¿cuál es la orden? No nos mostraron nada No, está acá Tranquila, vamos, vamos Salí acá No, está aquí No